Y ahí se nos empiezan a unir todos, 36, 38, 39, vea don Jim Henry Moreno por ahí. Sí, vemos a Jim, a Nicolás Salinas, ya tenemos a Alberto, tenemos un iPhone, no sabemos quién es iPhone, Daniel Valdebenito, Fernando Leiva, Javier Fernández, tenemos algunos que son bien conocidos. Hola Claudio, estás saludando a Claudio. Hola Claudio, ¿qué tal? Oye, y la invitación a que prendan cámaras, no ha dado de acuerdo. Enciendan cámaras, no se preocupen. Ahí María de los Ángeles acaba de encender su cámara. Ahora que tenemos ya 52 participantes, les damos la bienvenida de parte de Gepro Asesorías. Mi nombre es Alfredo Barra, soy parte del equipo de desarrollo del producto Impera, que imagino que varios de ustedes han escuchado hablar de él o lo conocen directamente. En esta sesión, como co-anfitrión me acompaña Javier Silva, consultor de Last Planner e implementación de Impera, es uno de los más jóvenes de la empresa. Me acompaña don Javier Marín, líder del producto Impera y también consultor de proyectos, con bastante experiencia en implementación de Last Planner. Y para qué decir de Leonardo Díaz, que él tiene incluso más experiencia, diría yo, o es muy tonto lo que estoy diciendo. El objetivo de esta sesión es poder presentarles un repositorio de información respecto al software Impera y Last Planner, que básicamente le llamo Wiki. Como algunos de ustedes saben, Impera es un producto de software basado en la metodología Last Planner. Y para aquellos que no lo conozcan, les voy a pasar a presentar un video, que es el mismo que tenemos en la página web. Si me dan dos segundos, les voy a mostrar el video. Entonces, vamos a esperar dos segundos para que se vea mi pantalla. Y les voy a mostrar el video ahora. ¿Tienes un proyecto en mente? Impera es un software de gestión que te permite planificar, coordinar y controlar tus proyectos en cada paso. Basado en la metodología Last Planner, combina una interfaz GAN tradicional con un completo registro de datos, reportabilidad y gestión visual, generando mejoras significativas en el cumplimiento de plazos, productividad y satisfacción de tus equipos y entes. Aumenta el desempeño de tus proyectos, sistematizando el ciclo de planificación y control y agilizando el flujo de información. Opera en cualquier ambiente, permitiendo el seguimiento de tu proyecto desde cualquier lugar, integrando a todos los involucrados. GAN simple y ágil para tus proyectos. Gestiona de forma diaria y semanal la totalidad de tus proyectos a través de sus vistas Plan Maestro, Look Ahead y Corto Plazo. Actualiza tu secuencia de trabajo, establece vinculaciones sencillas, asigna responsables y mejora la visibilidad de tus planes. La planificación es dinámica e impera, te entrega las herramientas para que mantengas tu estrategia actualizada y acorde a la realidad de tu proyecto hoy. Gestión visual con tablas y Kanban. Visualiza, ordena y gestiona tus tareas y restricciones. Permite monitorear los compromisos, objetivos y avances semanales de tu equipo desde cualquier lugar. Fortalece la gestión de compromisos y aumenta el desempeño de tus proyectos. Reportabilidad. Combina indicadores de desempeño y control tradicional con indicadores de confiabilidad, causas de no cumplimiento y gestión de restricciones, entregando la información precisa para realizar tus reuniones de planificación semanal de forma eficiente e involucrar realmente a los participantes. Monitorea tu portafolio de proyectos, visualiza el panorama general y accede al reporte detallado de cada uno. Impera renueva los conceptos de planificación y control de proyectos. Ahora, la clave es gestión y capacidad de anticipación. Usa la planificación como motor para mejorar la productividad. Visítanos en www.impera.cl Ahora volvemos, Alfredo. Tenía apagado el micrófono, no me escucharon nada. Como les decía, Impera es un software de planificación y control que está basado en la metodología Last Planner. Entonces, la idea de esta sesión es poder mostrarles un repositorio de información que recopila básicamente lo que significan Last Planner a grandes ragos y además también partes del software Impera para aquellos que ya lo conocen y puedan repasar algunos conocimientos de cómo, por ejemplo, crear restricciones, cómo partir en Impera desde cargar el proyecto hasta poder manejar el software en su totalidad. Entonces, ahora voy a pasar a mostrarles otra vez la pantalla para que vean cómo pueden acceder al software Impera. El que, por cierto, ya está abierto desde ahora. Entonces, en su navegador favorito ustedes escriben wiki.impera-app.com pueden hacerlo desde ya y al entrar directamente ven una página de inicio en la que le aparecen algunos datos de Impera pero básicamente con un dato de contacto con el que nosotros esperamos dado que este producto es para ustedes y está absolutamente a libre disposición totalmente gratuito ustedes nos digan qué cosas creen que les gustaría incluir dentro de este wiki. Voy a pasar a navegar un poco sobre la wiki por ejemplo con qué es Last Planner para aquellos que lo conocen o aquellos que quieran repasar algo del conocimiento aquí aparece qué significa Last Planner en el grande rasgo cuáles son algunas de las desperdicios de Link que llega a atacar está este gráfico que nos gusta mucho que significa dónde trabaja el Last Planner que es básicamente poder hacer dentro del proyecto que podamos trabajar en lo que realmente se puede trabajar dado que hacemos una mirada adelante y preparamos nuestro trabajo y lo desarrollamos dentro del corto plazo dentro de este grupo del Se Puede tenemos el Plan Maestro que es básicamente toda nuestra hoja de ruta del proyecto con el que nosotros trabajamos toda la semana lo vamos reprogramando, etc. Aquí mismo también aparecen algunas formas de cómo trazamos el primer Plan Maestro una de las mejores formas que nosotros trabajamos es a través del Pool Planning con el que desarrollamos un plan inicial y sacamos una foto como línea base aquellos que ocupan Impera sabrán lo que es la línea base en realidad la mayoría de ustedes debe saberlo tenemos el Lucajet que es donde hacemos la mayor parte del trabajo donde nosotros miramos en una ventana de tiempo de 3 a 6 semanas de 4 a 6 semanas dice acá en el que es lo que viene identificamos algún impedimento o restricciones y preparamos las actividades para poder desarrollarlas en un corto plazo que ya están libres de cualquier impedimento por ejemplo, faltas de material problemas de mano de obra, etc. para después desarrollar el plan de corto plazo en el que incluso acá pueden notar qué significa el PPC que es básicamente un porcentaje de plan completado con el que nosotros medimos confiabilidad semana a semana y así mismo también qué significan las causas de no cumplimiento y cuál es la mejor forma de desarrollarla y respecto a Impera acá en la parte de abajo podemos ver qué es Impera que es básicamente la misma explicación que vimos en el video cuáles son los requisitos de máquina para poder trabajar en Impera tanto en el navegador que es básicamente la forma principal de trabajar en Impera como también en el uso en móviles y finalmente un pequeño tutorial de cómo partir en Impera un pantallazo de qué es lo que se ve al partir en Impera cuáles algunas partes del navegador principal y finalmente cómo vemos nuestros proyectos dentro de Impera y cómo hacemos la carga inicial entonces a continuación le voy a pedir a mis acompañantes que puedan colocar un link dentro del chat con el que nosotros queremos medir qué es lo que les gustaría ver principalmente respecto a Last Planner e Impera entonces yo voy a abrir acá una ventana en el que vamos a ver una nube de palabras que ustedes van a ir midiendo entregando a través de Menti creo que el link ya está puesto en el chat corrígeme si cualquier cosa Javier ahí está en el chat general del grupo de Zoom pueden acceder al link de menti.com y si no les resulta el link pueden ingresar directamente a menti.com y poner el código 45805 la pregunta que está ahí es ¿qué agregarías al Wikimpera? ahí yo quería igual complementar de que esta plataforma nosotros la de Chamander con el fin de pusimos la puesta en marcha con el fin de potenciar el autoconocimiento de las personas que tienen esta inquietud de cómo podría abordar la planificación de mi proyecto con una metodología distinta o escuché en alguna clase o en algún cercano le escuché hablar sobre Last Planner ahora cómo empiezo a poner estas cosas en marcha y cómo puedo empezar a aprender sobre estos temas hay conceptos que se repiten mucho y se hablan mucho en Last Planner como el PPC, el PCR los indicadores cómo lleva la planificación si realmente tengo que si Last Planner es un software o tengo que acompañarlo con un software esas dudas son las que buscamos responder con esta plataforma Wiki que acompaña al software Impera que es con el que nosotros estamos trabajando constantemente nuestras implementaciones de Last Planner System en los proyectos de construcción y servicio y otros entonces esa es la idea la idea es que puedan en el link que compartí en el chat puedan ingresar tres palabras que ustedes creen que cuando quieren abordar la planificación del proyecto cuando quieren aprender sobre Impera o aprender sobre Last Planner ¿qué les gustaría ver como sección en esta nueva plataforma de Wiki? Cabe mencionar que de los resultados que obtengamos de este el Wiki se va a ir modificando o le vamos a ir agregando algunas secciones que probablemente ustedes noten que les falta para tener por ejemplo en obra cuando están trabajando directamente en su proyecto y les gustaría repasar o directamente si por ejemplo quieren convencer a alguien o mostrarles qué significan Last Planner poder abrir el Wiki mira esto significa Last Planner con esto podemos trabajar de mejor manera en nuestro proyecto entonces les vuelvo a pedir revisen el chat hagan clic en el link de Menti y escriban cuáles son las tres cosas que a ustedes más les gustaría ver en esta Wiki para que podamos nosotros hacer la modificación y poder agregarlo dentro de este repositorio de información mientras tanto no sé si Leonardo o Javier me quieren acotar algo más ahí ya estamos viendo no sé si están llegando palabras ya como experiencia responsabilidad indicadores responsabilidad de ser le harto más sobre Last Planner resultados de experiencia integración con métodos resultados semanales yo quiero contextualizar un poco también complementar lo que decía hace un ratito y que nosotros trabajamos directamente desde Gepro y espera en la parte de implementación precisamente de Last Planner de Gepro nosotros trabajamos directamente de la mano con los equipos de proyectos de constructores ese es nuestro también hemos tenido incursiones en servicios directamente en minería en banca en infinidad de proyectos y esta metodología que es súper fuerte de Last Planner nosotros la llevamos de la mano con el software Impera para que pueda tener una mayor adherencia y los equipos puedan puedan llevar esta disciplina a lo largo de todo el proyecto muchas veces se tiende a implementar o están las nociones básicas de Last Planner y quiere echarse a andar este motor pero falta ahí algo que lo potencie la idea es potenciar la parte metodológica que los equipos sientan que aprendan que tienen una formación en capacidad y que lo puedan acompañar con el software Impera una de las palabras que nos está saliendo harto tiene que ver con indicadores tenemos aquí algunos KPIs por proceso etc sin duda Impera uno de los mayores fuertes que tiene es respecto a indicadores por ejemplo el PPC también se mide de forma automatizada una curva de avance etc así que sin duda va a ser una de las primeras cosas que vamos a agregar dentro del wiki de Impera no sé si pasamos directamente la siguiente pregunta Javier respecto a qué sección es la que más te gusta del wiki no sé si ustedes ya lo han ido revisando voy a mostrarles nuevamente el wiki también les dejé dentro del chat el link a la wiki recuerden que es wiki.impera-app.com entonces Javier ya está abierta la segunda sección también del Menti ya está abierta la segunda sección ahora si vuelven a entrar al mismo link va a aparecer qué sección en la que más te gusta el wiki preguntas y respuestas contenido las planner apoyo al software Impera son esas tres las que queremos trabajar con fuerza también quería comentarles de que en el mismo chat de la reunión ustedes igual pueden dejar preguntas preguntas que quieren que podamos abordar con el equipo acá de consultores todos han estado ya en en hartos proyectos todos tienen hartos proyectos en la mochila experiencias buenas experiencias no tanto pero la idea es que en base a eso vamos aprendiendo y los vamos compartiendo con ustedes si de paso volver a saludar a las 68 personas que nos acompañan el día de hoy así es vamos a actualizar el Menti si sin duda al primer lugar se lo lleva el contenido de las planner que aún es poquito lo sabemos pero no se preocupen tenemos una meta de aquí a un mes más poder agrandar harto la sección las planner así que agréguenlo en su favorito si están en el navegador hagan clic en la estrellita de arriba y agréguenlo dentro de los favoritos porque el wiki va a evolucionar un poco más para entregarles mejor información a ustedes así mismo también esperamos que nos puedan escribir dentro del chat si tienen alguna pregunta hoy es el momento para poder escribir preguntas sobre las planner sobre cómo llevar las planner de mejor manera en el proyecto tenemos tres personas que han con harta experiencia mejor dicho en implementación en las planner acá nos pregunta Luis Felipe Hernández dónde se compra el software el software es básicamente respecto a suscripción la idea es que nos puedas contactar a través de contacto gpro.cl y nosotros te ayudamos a cómo ocupar el software y cómo implementarlo dentro de obra o entrando directamente en la página de Impera www.impera.cl al final hay un típico formulario y te puedes poner en contacto si es que no te aprendiste el correo de contacto de Gpro en la página está el enlace directo para que puedas conversar con el equipo así mismo en la wiki también en la página de inicio aparecen algunos datos de contacto por ejemplo aquí tenemos uno para respecto a soporte de Impera e incluso para que nos vean cómo seguirnos a través de LinkedIn también estamos súper activos en LinkedIn estamos respondiendo preguntas estamos agregando hartas publicaciones al respecto hemos puesto algunos papers súper interesantes de cuáles son algunos de los mayores problemas en obra etcétera así que les invitamos también a ser parte de LinkedIn entonces para poder continuar Leonardo no sé si nos puedes contar un poco de cómo son las experiencias clásicas dentro de una implementación de Last Planner con Impera ¿está muteado Leo? la experiencia es bastante amplia por eso si pudiera acotar un poquitito más en qué sentido para poder responder de mejor forma por ejemplo cuál es la experiencia de los proyectos cuando no tienen Impera por ejemplo cuáles son las típicas cosas con las que se pillan cuáles son los atrasos etcétera y cómo es la experiencia y el recibimiento de la gente cuando ya llega Impera a la hora y qué tan fácil para ellos es poder utilizarlo bueno los casos son bien variados pero por lo general la experiencia ha sido bastante buena una muy buena recepción en general los equipos están bien abiertos a adquirir nuevos conocimientos nuevas prácticas una de las cosas que a mí me encanta y me sorprende es que no solamente pasa con equipos jóvenes o con personas que terminan siendo responsables de operar Impera que en general pensamos que son personas más cercanas a herramientas digitales computadores sino que es transversal he visto también administradores que son súper involucrados que tienen 70 años y les encanta la tecnología y de repente aprietan mal los botones pero aún así quieren ir mejorando y haciendo lo mejor haciendo lo mejor mejorando sí una de las cosas sí que más me encanta tal vez es ver el involucramiento y la responsabilidad que tienen las personas que finalmente operan en Impera un bien prolijo a pesar de que en un principio tal vez una herramienta digital nueva genera cierta resistencia sin embargo ha sido bastante buena en general toda la la de 2016 que trabajo implementando las panel con Impera y han dio altas buenas experiencias en ese sentido claro de hecho también para contarles un poco de historia es la versión es la versión que está publicada de Impera que se encuentra en producción es la versión 3 antiguamente había una versión 2.5 y cuando como Gpro pensamos en desarrollar esta versión 3 directamente hicimos toda la planificación dentro de Impera no en construcción sino que directamente en términos de desarrollo de software de hecho hay un artículo dentro de la dentro de LinkedIn de Gpro que habla un poco de cómo hicimos las planners en el software cómo llevamos igual semana a semana cierres de corto plazo cómo identificamos restricciones cómo empezamos el software cómo empezamos la planificación desde un entre comillas nada hicimos un pool planning desarrollamos un programa los que saben del software hicimos un backlog y con eso trabajamos semana a semana es súper enriquecedor una experiencia en la que cada uno de los últimos planificadores cada uno de los que están involucrados dentro del programa dentro del proyecto más bien se hacen parte de él van dando sus opiniones van mostrando cuáles son los problemas dentro del proyecto van resolviéndolos dentro de las mismas reuniones de planificación van identificando restricciones y se comprometen semana a semana a liberar estas restricciones para que el proyecto pueda continuar o sea de hecho no sé si Javier Marín nos puedes contar alguna experiencia en el que a la implementación de Last Planner en proyectos que están súper atrasados hacen la implementación y logran llegar a puerto o sea experiencia la verdad mucha y como decía Javier Silva en verdad en varias industrias nuestra principal experiencia está en la construcción edificación en altura extinción harto harto montaje a mí a mí a mí los casos que más me gustan es cuando llegamos a proyectos que bueno como la gran mayoría está incendiado con varias semanas y un porcentaje importante de atraso logra retomar el rumbo estabilizar mucho su avance darle mucha información a los equipos respecto a su capacidad real lo que están logrando semana a semana a poder proyectar fechas con una estimación bien potente las experiencias que más me han gustado han estado aparte las de construcción lejana lejana a la construcción en proyectos por ejemplo de licitaciones equipos que no están acostumbrados a abordar un proyecto como de adjudicar una licitación de tres meses de cuatro meses son capaces de establecer un sistema y con su equipo de planificación y control muy bueno con mucha disciplina se logran unos impactos gigantescos o sea equipos que el 95% de sus licitaciones siempre salen atrasadas con muchos problemas de flujo de información y de documentación que de la noche a la mañana todas las licitaciones en un año salgan todas en fecha además con clientes muy contentos que saben la información que se les está entregando es súper súper valioso proyectos de infraestructura tecnológica como tú uy y a mí se perdió se perdió Jair chuta se perdió tal vez en la de la mejor parte pero sí me acuerdo también en uno de los proyectos que de hecho tú estuviste llevando Jair Silva respecto a infraestructura tecnológica sí se me acuerdo de ese de comunicación unificada sí entrar ahí en la industria de servicios igual por lo general se tienen PMO bien establecidas y bien rígidas que se acercan mucho al tema de la lucas al tema presupuestario pero falta quizá esa conexión con 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 el proyecto en sí o sea estuve bien de cerca con un proyecto que me gustó mucho porque abordaba de forma de forma interesante la relación entre cliente proveedor entonces al final se potencia harto que el proyecto en sí vaya por buen camino y entrar ahí calzaba igual súper bien las etapas de planificación de Last Planner o sea conversaba muy bien llevarlo con el Impera también le entregaba información que era súper valiosa y que ellos la estaban la estaban pasando por él estaba pasando por un carril paralelo además ver en el Impera indicadores de comportamiento del equipo también igual nos motiva a salir adelante o sea exigirse un poquito más semana a semana a tener planes que el equipo se esfuerce por cumplirlos y que también el compromiso nazca a ellos eso lo van viendo en Impera semana a semana y les gusta mucho oye eso muchos indicadores y además por mucho tiempo no sé si me escucho bien me escucho bien me riegué tal vez tal vez en qué momento no quería comentar que a mí me gusta mucho la capacidad que tenemos para sostener la metodología en el tiempo una de las grandes cosas que se escuchan en los grandes en los foros en los congresos internacionales es el hecho de sostener la metodología muchos de nuestros clientes hace un tiempo atrás lo intentábamos el consultor estaba tres meses cuatro meses dando la dando la pelea nos íbamos y las prácticas le caían o los mismos clientes lo aguantaban por un par de semanas en edificación cuando están obreros es bien es bien sencillo dos tres meses se intentaba se lograban algunos cambios pero después desaparecía y hoy día con Impera el promedio de nuestros proyectos dura 90 semanas eso es un año punto seis meses entonces nos estamos llenando de mucho dato semana a semana para ir optimizando las operaciones pero además somos capaces de entrar una buena disciplina al equipo generar mucha data para después analizar el comportamiento de los proyectos de futuro entonces una muy buena pregunta para que se hagan aquí todos los que nos están escuchando de cuántas semanas o cuántos cierres de corto plazo en Jerga Impera son capaces de hacer en sus proyectos 10, 15 2, 3 meses un año un año y medio y ese es un indicador muy potente de la disciplina que están teniendo su equipo en las buenas prácticas de planificación y de hecho esas buenas prácticas se denotan yo no recuerdo uno de los indicadores bien particulares seguramente algunos de ustedes lo conocen que es respecto al PPC en otro lado le dicen PAC que es básicamente el porcentaje del plan completado y uno de los efectos que tiene Impera cuando se implementa es la reducción de la variabilidad en términos de cómo trabajamos el plan hay semanas en las que no se logra nada de lo que nada entre comillas unos 20% otras semanas 100% otras veces 50% y a medida que las semanas van pasando y que se van haciendo estos cierres nosotros hemos ido notando que las obras van reduciendo esta variabilidad habitualmente se estabiliza entre el 70% y el 80% entonces eso es uno de los beneficios que tiene el implementar una disciplina de planificación y control en el que se mira qué es lo que vamos a hacer de aquí a 3 o 6 semanas y en el que establecemos compromisos de esta semana vamos a hacer lo siguiente entonces a continuación me gustaría responder una pregunta que está haciendo Fran y Javier Aguirre respecto a cuánta gente se requiere tener en el software y qué personas pueden trabajar el software y me gustaría responderla a través de Leonardo de cómo ha sido la experiencia directamente en proyectos quiénes son las mejores personas que están trabajando y quiénes son los mejores para llevar esta disciplina esta metodología y directamente el software entonces Leonardo nos puedes ayudar sí bueno la verdad es que fue bastante texto la pregunta la voy a volver a leer en realidad a Fran que pregunta si cualquier persona puede ocupar intera en realidad sí fue un conocimiento de planificación idealmente por lo tanto si tenemos en el equipo alguien que está trabajando con planificación me refiero a alguien de oficina técnica que en general la construcción es mucho más típico que exista es perfecto para operarla e imperar y ahora con la wiki mucho más ¿no? claro van a tener van a tener un torpeo para cuando por ejemplo necesiten si es que se les pasa algo o que como les decía quieren darle a conocer las planeras a otras personas o cuando preguntan ¿qué estamos haciendo? estamos haciendo las planeras y aquí está el dato hoy de paso poder saludar a Jin es usuario de Impera en Colombia bueno aquí nos comentaba a través del chat que ya lleva cuatro años usando Impera y bueno le hagan ustedes mismos cuáles son los beneficios que le ha traído la metodología dentro de los proyectos que ellos llevan no sé si les gustaría acotar algo más Javier Silva Javier Marín aquí estaba revisando muchas gracias por las preguntas están todas súper buenas hay muchas preguntas súper buenas la idea es que igual los conceptos más generales los vamos a ir bajando y los vamos a ir compartiendo también en publicaciones de nuestras redes hay los que nos sigan que nos sigan en LinkedIn principalmente en gpro.asesorías y en el LinkedIn de Impera también que tiene harto movimiento con estos temas también tenemos nuestro canal de YouTube que vamos a compartir estas instancias para que sigan revisando el contenido que preparamos desde Gpro y desde Impera también oye saludos perdón ahí Jaira saludos ahí a Eduardo Méndez que lo oí por ahí Eduardo Méndez nos visita bueno está con nosotros desde Paraguay y fuerza también para Paraguay y para enfrentar bueno para la crisis saludos Eduardo hartas caras conocidas sí hay hartas caras conocidas hay hartas del extranjero otras y varias chilenas también de hecho ahí Juan Manuel se ve que hay harta luz por allá acá ya estamos en oscuridad así que un saludo oye acá Ignacio Antonio nos pide que podamos subir algunos videos tutoriales y cosas por el estilo espérenlo vienen se están cocinando están en la puerta del horno así que no se preocupen no se van a quemar están en la puerta del horno pero no se van a quemar así que en poco tiempo más van a estar disponibles para ustedes si es que alguien se le olvidó algo denle una pasadita así es Leo me gustaría poder leer una de las preguntas una de las primeras que se plantearon de Carolina Ambrogio Ah, de precisión que nos comenten en realidad ojalá pudiéramos aclarar cómo ven el software los usuarios no administradores de Impera dada mi propia experiencia en equipos donde utilizan Impera la verdad es que lo utilizan de una forma bien didáctica de hecho en las mismas reuniones de planificación utilizan una pantalla de un televisor o de un proyector y donde ven la imagen de Impera donde van recorriendo de hecho la misma del proyecto donde pueden analizar el plan intermedio y también el corto plazo y van haciendo sus propios compromisos de acuerdo a la información que también van viendo dentro de esta proyección y de hecho se genera un dinamismo que es bastante ágil y bastante efectivo de hecho los equipos ya no se quedan como en general en las planificaciones que se aburren algunos se quedaban dormidos en realidad ahora todos participan todos están atentos todos están mirando la pantalla y hoy en día mucho más con el tema del distanciamiento social las reuniones de planificación se siguen realizando a través de distintas pantallas y es bien interesante que los usuarios no administradores de Impera se sienten bastante cercanos de acuerdo a la experiencia que por lo menos yo he observado tal vez hay usuarios de Impera acá actualmente no sé si alguno quisiera compartir su propia experiencia conociendo Impera y no siendo un usuario directo de este no sé si alguno quisiera compartirlo siéntense con la libertad de quizás levantar la manito y lo notifican y pueden activar el micrófono la idea es que igual sea bien no agotarse solamente al chat de grupo que igual está bien interesante está bien movido pero si quieren hablar activar el micrófono y hacer alguna observación tienen la libertad de hacerlo Sí me faltó mencionar que con Impera también contamos con la versión móvil donde los distintos miembros del equipo pueden participar colaborando con la planificación en momentos donde no están en la reunión o sea durante la semana identificando restricciones notificando las restricciones por el lideraz notificando los avances también escribiendo ellos mismos las causas de no cumplimiento y luego estas son validadas con el responsable de la planificación quizás ahí puse un poco más completa la respuesta que me hacía Carolina Sí yo quería mencionar uno de los beneficios no sé si llaman los beneficios en realidad pero sí uno de los efectos más bien de poder llevar una estructura a una disciplina de planificación siempre recuerdo que cuando nosotros recién llegamos a cualquier proyecto las reuniones de planificación suelen ser un poco largas un poco que son tediosos de hecho son algunos de los comentarios que nos hacen siempre al principio que oye no demoramos muchísimo nos cuesta llevar una rutina nos cuesta llevar una pauta o en reuniones en las que directamente no se lleva una pauta y se alargan por dos tres horas en algunos casos los más terribles a decir verdad pero después cuando ya tenemos una buena rutina una buena pauta en el que primero revisamos cómo nos fue la semana pasada si logramos llevar nuestro programa o no en el que de luego revisamos qué es lo que viene dentro más adelante en el próximo mes para poder identificar restricciones cuáles son las que tenemos que cuáles son las actividades que tenemos en lista las que tenemos que por ejemplo pedir el material las que tenemos que planificar la mano de obra etcétera para después ir a revisar qué es lo que vamos a hacer esta semana e incluso dado que esta disciplina esta rutina se va repitiendo en el tiempo los últimos planificadores que son asistentes a esta reunión ya están súper acostumbrados y en el mejor de los casos hemos visto reuniones de 45 minutos media hora en el que esto se ve entre comillas rápidamente y se mantiene esta disciplina siendo un buen efecto de Impera directamente y de las planners reuniones súper largas en las que estamos todos discutiendo ahora reuniones bien agotadas en el que mantenemos nuestra pauta de reunión entonces mire ahí veo una pregunta bien buena que dice de Javier Aguirre ¿cuánta gente se requiere como mínimo para llevar el software al día? ya que si no se cuenta con información actualizada diariamente ojo diariamente en avance de obra sobre todo no se pueden tomar decisiones oportunas Javier Marín no sé si quieres responder esa pregunta ¿está Javier por ahí cierto? sí va a depender del proyecto es distinto un proyecto de infraestructura grande de tres años con cinco o seis frentes abiertos a un proyecto de inversión empresarial interna donde puede haber un equipo pequeño que esté intentando monitorearlo probablemente el 70% de nuestros proyectos son de edificación proyectos de 18 meses bastante estándar si les parece me refiero a ese caso en ese caso con una persona es más que suficiente muchas veces una oficina técnica o un rol de programador que pueda destinar gracias a Ipera medio día estimamos nosotros cuando ya hay buena expertise con un día de trabajo para apoyar la metodología con este software todo lo que es las cargas de avance el seguimiento de los compromisos el seguimiento de las restricciones la revisión de los indicadores más la reunión semanal con una persona y con un día de su tiempo dedicado a un proyecto estándar como el que les comentaba es más que suficiente ahora con se nos perdió de nuevo Javier una vez más sí pero complementando un poco si depende mucho de cómo es el proyecto tal vez de su tamaño etcétera en proyectos pequeños ahí está hablando de nuevo Javier justo te perdiste en la última parte oh se desconectó ¿está ahí Javier? sí 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 dale estás hablando una última parte terminaste de hablar respecto a proyectos relativamente pequeños o más bien internos no ahí le llamaba a todos los que participan a todo el equipo de proyecto a que interactúe con la plataforma un par de horas al día están todos comunicados el flujo de información es perfecto y nos juntamos a la reunión a mirar los indicadores a aprender un poquito de lo que fue la semana y tomar las decisiones precisas para el corto plazo y para el mediano plazo por lo tanto menos de una persona sino que pedacitos de personas en verdad es una capacidad de planificación de todo tu equipo que es lo que al final busca la metodología oye no sé si Javier o Leonardo quieren ver alguna otra pregunta estaba bueno yo voy a contestar a Ignacio ya le contestaron desde que probó SPA Asesoría y para agregar tal vez si están viendo el chat para agregar a esto la diferencia que tiene Impera con respecto a otros softwares es que principalmente esto está pensado para facilitar la planificación facilitar que y también permitir que en las planners sea sostenible en la duración de todo el proyecto no está enfocado tan solo en tener una reportabilidad hacia la gerencia si bien lo cumple lo cumple bastante bien está enfocado para que la planificación sea más robusta y más consistente para que cada uno de los participantes de la planificación se sienta parte de esto y no sienta que tiene que ver con realmente generar equipo a través de la planificación y bueno y la respuesta ya está escrita acá y será para complementar eso sí ya miren me gustaría terminar un poco dándole la gracia ya a los 60 bueno en un minuto tuvimos 71 participantes a esta presentación ya primero a invitarles les voy a mostrar igual mi pantalla a visitarnos visitarnos en la página web de impera.cl ya les estoy mostrando ahora mismo la pantalla está el mismo video que vimos hace un rato ya y en la parte de abajo ustedes pueden incluso pedir una demostración del software nosotros les vamos a devolver un nombre de usuario y contraseña y pueden probarlo pueden cargar información etcétera ya entonces para hacerlo llenen acá el formulario los contactamos y les damos un demo en el que ustedes pueden probar directamente el software ok entonces nuevamente darles las gracias voy a no sé si pueden saludar a la cámara les vamos a sacar una foto en este segundo entonces nuevamente muchas gracias por asistir la invitación está abierta impera.cl necesitan información wiki.imperaionapp.com ya muchas gracias por asistir muchas gracias a Juan Manuel Camila Eduardo Carolina Carlos Wilson Sastián Andrea Javier y bueno me quedaría sin tiempo para salvar a los 62 que tenemos hoy en lista muchas gracias no sé si quieran añadir a alguien algo Javier Silva Javier Marín Leonardo vamos a dar las gracias gracias por todas las preguntas vamos a tratar de responderlas todas como le adelante en alguno de nuestros canales por correo les vamos a estar compartiendo material y gracias denle una vueltecita si les interesa las planner pues ya impera una ayuda súper súper grande que de verdad va a mejorar la adherencia a los equipos y que la metodología se mantenga que es algo que muchos preguntan o sea como hago que las planner se mantenga en el equipo esta plataforma conversa súper bien con eso porque está desarrollado para las planner así que eso muchas gracias a todos para terminar aquellos que se ah Leonardo iba a decir algo perdón estoy muy contento por ver a clientes actuales clientes antiguos y también a potenciales clientes de verdad para nosotros es bien importante la presencia de ustedes es importante poder hacer llegar este material en forma gratuita a todos y que también permita que podamos tener una comunidad de las planners ¿cierto? de personas que conocemos esta metodología y que trabajamos con ellas y para que realmente no sintamos que de pronto estamos aislados sino que en realidad somos una comunidad de las planners entonces por favor visiten el wiki y y díganos qué es lo que les falta qué quieren que agreguemos Javier Marín alguna última acotación no, no sumarme sumarme nomás ya los saludos ya los agradecimientos muchas caras conocidas y bueno es fiel al objetivo del wiki de verdad escríbanos en el wiki vamos a ir construyendo con lo que más vaya agregando valor al cliente fiel a nuestra metodología no quisimos trazarnos un plan con un contenido tratando de anticiparnos a todos sino que establecimos lo mínimo se lo queremos compartir y ir recibiendo todo su feedback para ir profundizando y agregando lo que más les aporte por último mencionarles que aquellos que se inscribieron les va a llegar seguramente un correo con alguna encuesta en el que ojalá nos puedan decir qué hicimos bien qué hicimos mal para poder mejorar y en una siguiente sesión poder mostrarles de mejor manera lo que queremos comunicar con ustedes así que muchas gracias nuevamente a todos los que están presentes un saludo muy fuerte cuídense no salgan para afuera así que no tienen que salir y o usar mascarilla así que tienen que salir saludos muchas gracias chau chau que estén bien chau chau chau